¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fue la semana? ¿Está todo muy bien? ¿Cómo les ves de ánimo? ¿Se va a competir más en el fútbol? Bueno, la semana la verdad está yendo muy bien a nivel de trabajo y de intensidad. Un ejemplo, por ejemplo, comparando con la temporada pasada, es que el nivel de intensidad que podemos desplegar una semana como la que hemos hecho ahora, en el pasado no podíamos hacerla porque tenemos más jugadores, con mejor físico, con más capacidad para desarrollar una capacidad de intensidad más alta. Bueno, íbamos bien y este es el camino. Viendo también que las cosas las hacemos mejor, viendo también que aún no lo hacemos del todo bien, pero bueno, yo también esto lo veo como algo positivo, y es que el equipo tiene mucho margen para crecer. Los jugadores han estado bien, pequeñas molestias de Andrew que le hicieron perder o bajar el volumen de trabajo en un entrenamiento, pero con el resto bien, y veo a los jugadores caberados, caberados por la situación. Evidencio que el problema que hemos tenido hasta ahora no es de actitud, sino es de aptitud. El problema es que en nuestra mejora en las aptitudes está en mejorar en cómo expresar nuestras también actitudes. El carácter que tenemos, que tenemos, es un carácter a veces con respuestas muy viscerales y que no ayudan al objetivo que tenemos, que es competir. Y esa es la dificultad más grande que tenemos. Pero bueno, peor sería que no tuviésemos ese espíritu. Ahora está claro que en los individuos que forman este grupo hay espíritu. Ahora falta que consigamos que este espíritu individual de cada uno sea el espíritu del equipo, que es lo que nos ha faltado en estos dos partidos de liga. ¿Entiendes que en el entorno se haya instalado un poquito la duda, por haber perdido los partidos de esa forma, de tres puntos, por mucho que se hayan rivales muy fuertes, pero la gente como que quiere ver al equipo, ¿cómo quiere más? Lo entiendo, lo respeto y tengo que estar totalmente de acuerdo. Nosotros, esto es un proyecto totalmente nuevo, que parte de una ilusión enorme, y es la de poder seguir en esta liga, en un momento en el que el club estaba a punto de desaparecer. Esa ilusión a todos nos ha hecho transmitirla. También en la forma en que hemos hecho el equipo, también hemos intentado hacerla desde la ilusión. Y probablemente esta ilusión a veces nos ha descuadrado un poquito a nivel de expectativas. Porque no hemos conseguido ser todo lo bueno que queríamos ser. Y de ahí viene el problema. Y entonces, como nos hemos quedado tan lejos, a momentos en los partidos, y en los momentos se han prolongado y no hemos sido capaces de dar la respuesta, pues aún ha sido peor. Ahí la respuesta la tenemos que dar nosotros, primero con profesionalidad, segundo con compromiso, pero no respecto a mi trabajo, sino a nuestro trabajo. Y es que tenemos que hacer las cosas mejor juntos. Porque a nivel individual, insisto, no es un problema de actitudes individuales. Es un problema de nuestra actitud colectiva que aún no es lo suficientemente buena. ¿A qué hay que agarrarse para pensar que el equipo puede competir e incluso poder ganar en el diferente dominio? Por ejemplo, al primer cuarto del otro día, ¿y a qué más? Bueno, el primer cuarto del otro día yo creo que fue un ejemplo de donde hubo destellos de lo que queremos ser. Conceptualmente en defensa hicimos cosas bien, pero en detalles también hicimos cosas mal en defensa. Y en ataque fuimos un equipo que sobre todo tuvo una idea de juego del primer cuarto y que no fuimos capaces de tenerla durante el resto del partido, que es nuestra movilidad del balón. El primer cuarto movimos el balón rápido, hubo mecánicas que aún no estaban perfectas, pero estimulaban a que el juego fuese dinámico. El segundo, tercero y el cuarto cuarto, pues nos paramos. Nos paramos básicamente porque estábamos pensando también en las que nos habían metido, porque también había mecánicas de juego que con el juego interior, con la incorporación de Travis, se rompían. Y cuando salía Landon, las propuestas tácticas que nos hizo Madrid, pues tampoco las subimos desarrollar, como también en eso sí se podía entender que era lógico. Pero esa es nuestra idea, juego dinámico, que no nos paremos, que sea un equipo que sepa vivir con sus aciertos y con sus desaciertos, que es lo que no lo hemos sabido hacer hasta ahora. Bueno, primero pensando en las características del partido, pues no hay duda. Nosotros tenemos que querer ganar con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, con toda nuestra revolución y todo lo que hemos hecho durante la semana. Sabemos que también sirve para el miércoles que viene o el domingo de la semana que viene ser mejores. Pero todo está claro que lo hemos hecho pensando en el domingo ser mejores y ser más competitivos este próximo partido. Y eso creemos que es lo que toca en un partido como este. El Bilbao sí que tuvo una derrota también importante, pero viene de una victoria importante. Y esa es la dinámica del equipo que juega Europa, que enseguida tiene otro partido para redimirse o para hundirse más. Y en este caso, pues dominio en Bilbao, pues lo encontró el camino a la senda de la victoria, en un partido en el que tuvo un... en el momento en el que dominó el tono del partido, tuvo un despliegue de acierto y físico que fue muy superior a su rival. Y de ahí se llevó la victoria. En cambio, pues era un partido anterior. Al tú a tú, al Gran Canaria, que en este momento está con una capacidad física de imponerse en los partidos, pues al minuto 34 ese partido cambió. Perdón, al minuto 24 ese partido cambió. Y es lo que pasa... Ahora las diferencias que se están produciendo en los marcadores son más producto del tono que de los detalles. Porque los equipos mantenemos muchísimas cosas que mejorar a nivel de detalles. Pero claro, los equipos que tienen la posibilidad de poder imprimir un tono en los partidos altos, pues infringen unos buenos correctivos a sus rivales. Bueno, pues estar preparados porque el partido nosotros queremos que dure 40 minutos o más. O más. Y eso quiere decir que nos tenemos que preparar para un partido igualado. O para dar respuesta a cada momento a lo que lo haga bien seguro. Pues nos va a intentar poner trampas, situaciones concretas, situaciones que nos hagan dudar. Y nosotros tenemos que darle la respuesta no solo de juego, sino primero, antes que de juego, mental, adecuado. Yo creo que ellos tienen la posibilidad de ser un equipo mejor que el de la temporada pasada. Porque creo que puede ser un equipo un poquito más largo que el de la temporada pasada. Y con características específicas más adecuadas a la filosofía, que encajan más a la filosofía del entrenador. Y pueden ser mejores, lo que pasa que a ellos, como al resto de equipos que quieren ser mejores, necesitan tiempo para trabajarse, para coger todas las cosas y toda esta filosofía que tiene Sito. Y que su equipo en este sentido la pueda imprimir en el juego. ¿La victoria es el único bálsamo para olvidarse de las dos derrotas? ¿O estar en partido sería suficiente? Las dos cosas que has dicho son cosas que no dependen solo de nosotros. Que también dependen del rival. En este sentido, pues, lo que queremos es ganar. Y lo que nos hará salir del pabellón contentos es ganar. Pero está claro que en el momento en que tengamos que reflexionar sobre todo lo que ha pasado, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. A veces haces las cosas bien y el balón no entra. Y a veces defendes bien y el otro las mete... Bueno, pues, habrá un momento que tenemos que interpretar y valorar y es lo que hemos hecho nosotros. Y solo lo que hemos hecho nosotros. A mí hay una cosa, yo, que seguramente igual al aficionado, o a mí por lo menos precisamente me puede preocupar, ¿no? Habla de que queremos ganar, pero ¿se puede ganar? ¿Estáis convencidos de que realmente se puede ganar o para qué el equipo no está preparado para ganar? O sea, claro... Claro que se puede ganar. Y al Madrid el otro día también se le podía ganar y los primeros 10 minutos le ganamos, ¿no? El tema está en que... Si tu focus y tu punto de vista está solo en el resultado y en todo, pues, al final te dejas muchas cosas que hacer que son aún más importantes. Que son lo que realmente da consecuencia al resultado. Que son tu trabajo, tu concentración, hacer los detalles bien, tu defensa, todas estas cosas, ¿no? Si todo esto lo hacemos bien, pues, esto como consecuencia nosotros queremos que tenga el mejor resultado posible. Y que, pues, yo entiendo que a mucha gente le gustaría que ellos seáis aquí y dijese... ¡Vamos a ganar! ¿No? ¿Sí? Y que vamos a... Bueno, pues, pues, a lo mejor es lo que a todo el mundo le gustaría, pero yo creo que sería lo menos adecuado para mi grupo y para mi trabajo. Lo más adecuado para mi grupo y mi trabajo, y digo mi grupo porque estamos aún en ese proceso de ser equipo, lo más adecuado es que yo convenza a todo el mundo de que la máxima presión no está en el resultado, es en hacer todo lo posible. Esta es nuestra máxima presión. Y es mucha, ¿eh? Porque esta es más presión que, por ejemplo, la que podía tener el Madrid el otro día. Madrid nos tiene que ganar. Pero está obligado a hacer todo lo posible. No le hacía falta, a lo mejor, hacer todo lo posible. Y lo hicieron. ¿Entiendes el rebote como una faceta que puede diseñar en el mismo partido? En el ejemplo que ellos tienen gente como James, Bell, Boris, el propio Muglum... Ahí está. Ahí hay una batalla, creo que importante, en la que nuestros jugadores exteriores tienen que ayudarnos mucho. Como hemos dicho, yo creo que tenemos buenos bloqueadores de rebote, pero no tenemos buenos cazadores de rebote, ¿no? Y pues ahí tenemos que sumar el trabajo de nuestros jugadores exteriores en esa caza de rebotes que nos ayuden a ganar una competición que es muy importante dentro del partido, que es la del ritmo. ¿Imagina también, en Mordial, la defensa bajar a 90 puntos? A lo mejor se puede ganar a 90 puntos. Y este equipo yo creo que cuando juguemos muy bien, que seremos capaces de hacerlo, podrá ganar algún partido de 90 puntos. Pero ahora no. Y ahí está nuestro punto de mira más trascendente, ¿no? Y en el que vamos insistiendo más, y en el que nos vamos preocupando más. O sea, hemos seguido trabajando durante la semana el ritmo de nuestras mecánicas de juego ofensivas, pero donde hemos puesto más volumen ha sido en nuestro trabajo defensivo, que tiene que mejorar en detalles. Ahora estamos ya en un punto en detalles, en jugar los cinco jugadores la misma idea defensiva. Y lo que nos pasó, sobre todo cuando tenemos esos momentos difíciles de nivel mental dentro de los partidos, que no jugamos los cinco jugadores que hay en el campo la misma defensa. Pues uno está muy pendiente de su jugador, otro tal, y ahí es donde nuestras responsabilidades individuales tienen que crecer en pro al equipo. Bueno, ¿te vale algo más que el amistoso cuando, con el tercero y último cuarto, que yo hago en el partido de preparación, pues bueno, si todo sacó a Herbel, sacó a James, es decir, ya puso ya a los generales en la cancha después de ir palmando de 14, y ahí os paro un poco, ¿no? Bueno, ese partido es una, evidentemente, es una buena referencia, ¿no? Lo que pasa es que hace demasiado tiempo. Los dos equipos hemos cambiado muchísimo. Lo que está claro es que ese partido sí que identificó una cosa, es que el retabet, punto es, Guipuzkova, es que tiene punto, ¿no? Pero que ese punto, pues, se tenía que basar en mecánicas, en automatismos de juego, que contra, también cuando te empujan, ¿no? Cuando la defensa es física, el cambio de chip más claro que hubo en el partido no fue su acierto, sino fue su nivel defensivo. Bueno, este ha sido el problema que hemos tenido, pues, yo creo que el torneo contra el Madrid, ¿no? El segundo cuarto del Madrid, su nivel de acierto fue muy grande, ¿no? Pero ellos supieron subir una marcha defensiva, que la del primer cuarto tampoco fue tan mala la suya, ¿eh? Pero, bueno, nosotros ya teníamos cosas trabajadas y con confianza que no supimos, pues, aguantarlas más tiempo, prolongarlas durante el partido. Y ahí está, que cuando ellos tendrán esos momentos físicos, duros, difíciles, juguemos a lo que queremos nosotros, no a lo que podamos nosotros. ¿Y lo que a Breckich has tenido que ir para donde durante la semana, a calmar que el propiedad de alguna entrevista, hemos visto que tiene ganas de jugar el partido, que es especial, quiere demostrar que se equivocaron, está enchufado, después del partido bueno que hizo contra el Madrid, has tenido que hablar con él, tranquilizándole, o precisamente aprovechar todo ese... Bueno, él ha venido a nuestro club con la máxima ilusión, es un jugador con un enorme potencial y que está trabajando para encajar sus virtudes e incorporar las ideas que queremos que tenga este equipo. Estamos encantados con él, con sus ganas, con sus motivaciones, pero él solo no va a poder conseguir nada. Y en ese sentido, pues, todos tenemos que alinearnos. Y, pues, bueno, si él tiene una especial motivación, pues, ayudarle a que esta especial motivación sea sin perder el focus, ¿no? Que es nuestro juego, nuestras ideas, nuestros conceptos. Y él es un jugador con corazón, con mucho corazón, y seguro, pues, seguro que él ha venido con nosotros para demostrar que tiene sitio en esta liga. Y seguro que lo va a demostrar. El hecho de que hay problemas que mantengamos por una vertebrada, en el final, Juárez, o Moro, o López, o Perthans, o Moro, o Rebel, ahí os saca un poquito de ventaja, ¿no? Al tener vosotros que habéis hecho un proyecto malo. Ahí es donde, al final, hay dos filosofías aquí, la de su entrenador y la de nuestro cuerpo técnico, que son, que necesitan trabajo, ¿no? Que son filosofías que necesitan construir cosas para poder desarrollarse y poder ser el máximo competitivo las posibles, ¿no? Al final, ellos mantienen, como has dicho tú, esta columna vertebral, han cambiado una posición importante, que es la del 5, pero que yo creo que es la más fácil, ¿no? de encajar en toda esta idea y ellos esto lo pueden aprovechar y sin duda es su ventaja. Pero bueno, nosotros estamos trabajando lo suficientemente bien como para hacer ya un paso importante. y eso es en lo que creemos y lo que, a bien seguro, este paso importante, eso sí, no sé si vamos a ganar, pero este paso lo vamos a hacer el domingo. ¿Una pregunta más? Lo que pasa es que dijiste que el partido contrario aquí fue quizá lo mejor del año o de los mejores. ¿Confío en que se pueda repetir o no es un poco pronto? Espero que no sea el mejor porque entonces mal iremos si no crecemos más, ¿no? Pero espero que sea el mejor hasta ahora. No, es más, estoy convencido. Va a ser el mejor partido que hemos jugado hasta ahora de esta temporada.